Muy bien señores, es hora de usar el Cerberus Oh, muy bien, miren, pude derrotar a un escopetero de shit No, va, 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 ahí Ah, te la vas a pelar amigo, sí Lo siento, pero así tenía que ser Oh, muy bien, oye, nos está yendo bien Yo me imaginaba esta como la peor arma para el crisol Y mira What the fuck Ah, pensé que tenía la bolita que se avienta No, Shaxx, no te preocupes Ah, este era el enemigo What? No ¿Qué fue eso? ¿Fue un quad? Oh, man No manches Güey, todavía tengo mi super What the heck Oh, toma perra Two for one que no hice yo Hola, Ish Hola, Ish por dos Muy bien, oye Wilson Toma, Wilson de shit Agárrenlo Agárrenlo ¿Qué te pasa, infeliz? ¿Es que puedes agarrarnos solo así? Bueno, pues sí puedes Ya, mami No es cierto Bien Oh, Rekt Oh, uff Oh Muy bien Muy bien Por dos Tiene una escopeta Y ya no tienes escopeta Güey, acabas de mamar Jeje Yo acabo de mamar Rayos Oh, güey Muy buenos cuchillos Excelentes cuchillos Te felicito Es una escopeta Shit Toma Órale Muy bien Me está gostando El pichi Cerberus Híjole, amigo Te estaba esperando Yo te ayudo Toma No A ver, ¿por qué me hicieron Spawn aquí otra vez Bungie? Sass en toda la nuca Teammate No pude Lo siento Híjole Por favor No, no te creas No te creas Ya, mami Ya, mami Oh, qué buena granada Güey, me mami Ahora sí Ahora sí me mami Gacho Güey, está luchido el Cerberus ¿Qué les pasa? Entonces viene un Tilos espectrales aquí Oh, llámame Por diray What? Muy bien Ay, güey What? Eso es lo que no me gusta De los empezados Llegas Y ya tienen Super Los idiotas What? No mames Los arquitectos Me mataron Como changos Güey, si tuviera rampage o algo Esta cosa sería Uf No, hombre No, no, no Les digo, dudes What? No, no va a llegar hasta allá Oh, what? Híjole, rayos Toma, Sebas, marica ¿Te das cuenta de la calidad de tus teammates? Cuando yo fui el último que entró, güey Pero ya voy como en tercer lugar No manches Quería matar Oh, sí lo maté Güey Pichas, Sebas, marica No Pablo, Mesías No Vamos a agarrar este Güey Oh, muy bien I freaking Take it Mi teammate va a agarrar heavy Yo voy a agarrar el tipo que esté Allá en No hay nadie What? Bueno, dudes Muchas gracias por acompañarme en este video Eh, me sorprendió De verdad Me sorprendió muchísimo El poder del Cerberus Y Pues si ustedes lo quieren Ja, ja Mucha suerte para conseguirlo Llévate un chico Pero Muchas gracias por acompañarme hasta el final Espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye Chau 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 Chau